1, 2 y 3 Bien, estamos con el señor Roberto Alulima él es indígena quichua del Ecuador es el secretario técnico del Fondo Indígena para América Latina Roberto, explíquenos, ¿qué es el Fondo Indígena? Muchas gracias Bueno, el Fondo Indígena es un organismo internacional creado en el año 1922 en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y está compuesto por 19 países de América Latina y 3 países extrarregionales Bélgica, España y Portugal y está accionado, digamos, básicamente para la lucha de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina y está constituido por varios niveles de gobierno la máxima autoridad del Fondo Indígena es la Asamblea General cuya conformación está dada por un representante de los gobiernos del país miembro y un representante de los delegados de los pueblos indígenas de ese país es decir, este nivel de gobierno es el que toma las decisiones básicas en el Fondo Indígena y se reúne cada dos años otro nivel de gobierno intermedio es el Consejo Directivo conformado por 12 miembros 6 miembros de los delegados de gobierno y 6 delegados de los pueblos indígenas donde se nombra un presidente y dos vicepresidentes actualmente la presidencia la está ocupando Guatemala el señor Carlos Batzin es el presidente del Fondo Indígena como delegado de gobierno y la primera vicepresidencia está en Argentina con la señora Natalia Sarapura que es la primera vicepresidenta representante de los pueblos indígenas de Argentina y la segunda vicepresidencia está en España entonces estos niveles de gobierno son los que toman las decisiones cada seis meses también en cuanto a la parte operativa y estratégica del Fondo Indígena y luego viene la Secretaría Técnica como el brazo técnico operativo del Fondo cuya sede está en La Paz Bolivia su actividad principal durante estos 22 años ha sido acompañar los procesos de lucha de los pueblos indígenas en América Latina y eso ha implicado que durante esta evolución se vayan generando también programas emblemáticos en función de la demanda o las agendas de los pueblos indígenas actualmente el Fondo viene trabajando mucho en proyectos de desarrollo con identidad orientados hacia el buen vivir alrededor de 50 proyectos financiados en América Latina en cada uno de los países también trabajamos en la Universidad Indígena Intercultural tenemos alrededor de mil graduados a la fecha durante estos siete años que se ha activado la Universidad Indígena tenemos un programa de concertación un programa de derechos indígenas un programa de liderazgo de mujer indígena y cruzado transversalmente con un programa de información y comunicación y fortalecimiento institucional este contexto obviamente hace que el Fondo Indígena tenga una presencia activa y reconocida obviamente por los propios estados y por los pueblos indígenas como el único organismo internacional especializado en derechos indígenas en el mundo por lo tanto su coyuntura básicamente de pertenecer a los estados y a los pueblos indígenas hace que obviamente que se generen espacios importantes para generar incidencia a través de los pueblos indígenas en los estados sobre todo en la generación de políticas públicas en la generación de estrategias que vayan orientadas a la defensa de los derechos actualmente el Fondo Indígena en esta nueva administración está orientado básicamente a impulsar el ejercicio de los derechos en los diferentes estados capaz de que esta nueva etapa que tiene el Fondo Indígena pueda constituirse en un impulsor básicamente de ir generando estos espacios sobre todo de diálogo entre los estados y los pueblos indígenas para lograr obviamente una incidencia efectiva en favor de los derechos de los pueblos indígenas Cuéntanos sobre una de las experiencias relevantes que tiene el Fondo Indígena ¿Cómo es la Universidad Indígena Intercultural? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo articula las iniciativas que hay en los países? Bueno, la Universidad Indígena Intercultural se activa obviamente por una demanda propia de los pueblos indígenas y es la oportunidad que tienen los hermanos y hermanas indígenas de la región para acceder al tema de la educación superior ahora está organizada la Universidad Indígena a través de un proceso que viene desarrollándose desde el año pasado de aprobación de un reglamento orgánico que va a permitir ordenar de alguna manera y ampliar su participación con varios actores consideramos que en este proceso hay un espacio importante como la conformación del Consejo Académico que está representado por nueve miembros miembros que son obviamente seleccionados de los propios actores por ejemplo de las universidades indígenas interculturales de las organizaciones regionales de las redes de egresados de las universidades convencionales de las redes de mujeres del propio Fondo Indígena dos consejeros es decir este espacio amplio de discusión va a permitir de alguna manera mejorar la calidad de la educación enfocada obviamente a pueblos indígenas y tener un vínculo claro con las universidades que de alguna manera son las aliadas estratégicas del Fondo Indígena y eso implica obviamente también trabajar mucho en aquellas universidades que están interesadas en los temas indígenas para generar obviamente una oferta académica acorde primero a una agenda y segundo a una demanda de los pueblos indígenas es decir no queremos generar desde el Fondo Indígena iniciativas que no sean consensuadas en este espacio que no sean analizadas la pertinencia y sobre todo que vaya realmente a generar una masa crítica que al final pueda ser la que incide obviamente en las políticas públicas en los países Otro de los elementos donde el Fondo Indígena ha aportado es en el diseño de un sistema de indicadores para el bienestar o de buen vivir nos puede comentar un poco al respecto Mire que hemos implementado un proyecto piloto en cinco países para ir evaluando este proceso como usted entenderá obviamente los indicadores de buen vivir son elementos que no no se los ha logrado todavía definir a nivel de la región obviamente porque están basados en otro tipo de análisis no son análisis cuantitativos ni cualitativos son análisis mucho más profundos que esperamos pues que en el transcurso de este año podamos tener ya al menos una idea de cuáles son esos indicadores que nacen de la propia práctica obviamente en el trabajo que hemos hecho con los pueblos indígenas a través de los diferentes proyectos y de la universidad indígena se han generado ya unos indicadores básicos que están en una publicación que se llama Semillas del Buen Vivir es un libro obviamente que recoge experiencias desde abajo desde los propios actores de los propios hermanos indígenas que le dicen a usted cuáles son los indicadores del buen vivir es decir los indicadores del buen vivir los pueblos indígenas lo han manejado siempre pero a nivel de políticas como el caso de Ecuador Bolivia Venezuela donde se plantea obviamente a través de las constituciones el tema del buen vivir eso todavía es un proceso filosófico que debería articularse a la práctica de los propios pueblos indígenas para ir entendiendo esos indicadores y lograr obviamente establecer un mecanismo que afiance esos indicadores y no solamente para los pueblos indígenas sino desde una visión intercultural a toda la sociedad porque de alguna manera lo que buscamos ahora es justamente el desarrollo como entidad para el buen vivir es decir tenemos que seguir fortaleciendo esos indicadores que están en los pueblos indígenas y que hay que recogerlos sistematizarlos y plantearlos a una sociedad a través de las políticas para que puedan ser también de beneficio obviamente de la sociedad en general bien Roberto muchas gracias por su aporte y muy agradecido muchas gracias a usted muchas gracias muchas gracias muy amable gracias gracias gracias